Sí, bueno, nos sumamos también a los festejos de la Fundación y a todos los eventos que están dentro de este marco, ¿no? Y también habiéndolo hablado ya con el Secretario de Deportes, con Rudy Riachi, ya lo hemos hablado el año pasado, el año pasado hicimos, y esta es la segunda edición y ojalá que la podamos seguir haciendo todos los años. Esta marcha cicloturista, prevista para este domingo, 4 de marzo, bueno, es por los caminos de la Serranía de Ischilín, salimos desde Anfunes, íbamos por el Puesto de los Rodríguez, Camino de Ischilín, de ahí vamos al Bañado de San Bernardo y después Villa Colimba, íbamos por Ischilín Viejo y hacemos la parada técnica en La Serena, en Ischilín Viejo. Ahí le vamos a dar un refrigerio a todos los cicloturistas participantes, bueno, caramelo, turrón y todo lo que tenemos, todo lo que nos han donado para esta ocasión, ¿no? Y bueno, luego retornamos de una parada de media hora, retornamos por el camino, retomamos el camino de Ischilín, desde Los Meyes hacia Adenfunes, por el Puesto de los Rodríguez, de nuevo por Adenfunes, ingresando a la Avenida Argentina y luego por la Avenida Argentina, el Puente y la Calle Córdoba hasta el Estadio Cubierto Municipal. Bueno, José, ¿desde dónde salen? ¿Cuántos kilómetros contempla este recorrido? Y también, ¿cuáles son las otras cosas que se les van a brindar a quienes participen de esta marcha? Bueno, a partir de las 7 de la mañana, nosotros en el Estadio Cubierto Municipal vamos a estar recibiendo las inscripciones, ya hay muchos preinscriptos, recibimos las inscripciones, les entregamos el kit y también les brindamos el desayuno. Y luego tenemos previsto que a partir de las 9 de la mañana, si ya están todos, hacemos la largada desde el mismo Estadio Cubierto Municipal, Calle Córdoba, salimos por la calle Buenos Aires, el Puente, Avenida Argentina y de ahí hasta el cementerio y tomamos el Camino Chilín. ¿Cuántos kilómetros tiene el total? Son 52 kilómetros, aproximadamente. Y además va a haber sorteos, nos comentan. Bien, sí, después de eso, como normalmente se estila en este tipo de eventos, se va a hacer el almuerzo, se les brinda el almuerzo en la parrilla de Don Fiorello, y que es un almuerzo que cuenta de todo, entrada, todo, 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 bebidas incluido, postre, todo eso. Y luego también tenemos muchos sorteos, va a haber el sorteo de Estadio de Bicicleta, que ha donado la fábrica Tomaselli. Y bueno, también muchos comercios, los cuales estamos recibiendo muchísimo apoyo, y por eso es lo que estamos muy contentos, porque siempre nos brindan el apoyo, y la ciudad de Anfune son muy solidarios. Y se comprometen siempre para todo, ¿no? Así que bueno, para este tipo de evento, también vamos a poder brindarles también a los cicloturistas un mix europeo, que está hecho por la gente de especies de Anfunes. Así que bueno, muy contentos también por esa noticia que nos ha dado Sofano Ruiz. Y bueno, también vamos a tener el auspicio de Powerade, donde le vamos a poder brindar a todos los cicloturistas una Powerade para cada uno. Así que la verdad que estamos muy contentos, y también tenemos por el apoyo, toda la logística que ha puesto a nuestra disposición, la Municipalidad de Anfune a través de la Secretaría de Deporte, y también tenemos el apoyo con la Cooperativa de Luz, con el servicio de la ambulancia. Y bueno, obviamente también tenemos una serie de personas, de amigos que se han brindado a colaborar, como para abrir la ruta y todo eso. Así que... ¿Cuál es el costo de esta marcha cicloturista? El costo de esta marcha cicloturista, que incluye todo, es de 450 pesos. La verdad que lo hacemos muy... está muy ajustado, pero bueno, tampoco no queremos apretarlo mucho al cicloturista en sí, pero es lo que más o menos se destila en este tipo de eventos, ¿no? ¿Ya pensando también en el inicio de año de la Escuela de Ciclistos? Sí, sí, también estamos... después de este evento ya pensamos en la inauguración de la escuela y queremos hacerlo como un doble evento, digamos, inaugurar la escuela y también inaugurar y lograr el circuito que tenemos ahí en el Club de Anfune, Ex Tiro Federal, y también con un evento de competencias para niños. Eso lo pensamos hacer en el mes de abril. Todavía no tenemos fecha porque la idea es, una vez iniciadas las clases, es ir a todos los colegios y hacerle la invitación a los chicos para que se puedan inscribir en la Escuela de Ciclismo y explicarles bien cómo va a funcionar esta escuelita, que va a estar dirigida por Matías Comba y también asistida por un profesor de gimnasia que creo que es Martín López. O sea que con muchas propuestas, muchos proyectos para este 2018 que arranca con esta gran bicicleteada por muchas zonas de nuestro norte de Córdoba por un valor muy pequeño. Así es, sí, bueno, hacemos el esfuerzo, ¿no es cierto? Y bueno, ojalá que... estamos teniendo mucha participación hasta hoy, hay ya 67 inscriptos, pero siempre vos viste que esto es... nosotros ya lo conocemos, los últimos dos días son los que se inscriben incluso hasta el último día también, viste. ¿Dónde pueden inscribirse los que están viendo esta lópez? Nosotros los estamos recibiendo por WhatsApp, las inscripciones, yo las cargo aquí en una planilla, que es una planilla de preinscripción, en la que obviamente esa planilla tiene los datos que realmente nos exige la compañía de seguros. Y luego, bueno, cuando vienen aquí, nosotros les entregamos el número y con ese mismo número participan de todos los sorteos, de todos los regalos que nos están haciendo. ¿Cuál es el número de WhatsApp? El número de WhatsApp, bueno, es el mío, 03521444914, y también el 03513527123 de Martín Cavazzi, el 03521461235 de la señora Eli Lauret, y el 03521650673 del señor Darío Acosta. Esos son los que estamos recibiendo la información y luego me la pasan a mí y yo los cargo en la planilla. Así que, bueno, estamos muy contentos. Muchas gracias, José, que sea con mucho éxito. Muchísimas gracias.